¡Suscríbete al canal! Esperando lo que es de Aveño. Ya lo advirtió, no lo creo, Ñata. Va Nunes, sale jugando en cara a Ñata. Va Nunes y se le fue largo. Gancho contra gancho, rapidito, rapidito. Le faltó un poco más de precisión en el stick. Enfrente Enrique. Va el remate de Andrea. ¡Ay, Enrique, Enrique, Enrique! Bien por el arquero, el rebote le queda a Andrea Malagori. Enrique. Bien por Enrique. Bien por el arquero portugués. Primer tiempo de este lindo partido. ¡Evocha de Coco, remate! ¡Y gol! ¡De Italia, de Italia, de Italia! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¡Que explota en el arco de Enrique! ¡Para decir, Italia 1! ¡Portugalcero, Julio Coco, el autor! Ahí veíamos en la repetición cómo decide tomar distancia. Decide hacer un remate fuerte y seco para... ¡Remate de gol! ¡Remate de gol! ¡Gol! ¡De Portugal, de Portugal! ¡Rápida, rápida, rápida réplica! ¡Rápidamente encuentra el empate! ¡No se puede adelantar el arquero! ¡Y tiene el ok! ¡Iba Albea! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Viva Banini! ¡Viva Banini! ¡Sigue Banini! ¡Levanta la cabeza! Cerca de cumplir tiempo de posición también le queda Francesco La Bomba! ¡Viva! ¡Gol! ¡De Italia, de Italia, de Italia, de Italia, de Italia! Francesco Compaño. Francesco Compaño diciendo... ¡Italia 2! ¡Portugal 2! Veíamos cómo el jugador... Gonzalo Alves, lo va a encarar a Ñata, mire el reloj. 2 a 2, 1 a 37. Alves se remate. Rebote la balanda, va Gonzalo Alves. ¡Ñata, Alves, Ñata! ¡Ñata, Ñata, Ñata! ¡Siempre Ricardo! ¡Siempre Ricardo! ¡No pudo Gonzalo Alves! ¡Sí pudo Ricardo Ñata! ¡Italia juega atrás ahora para el número 4! ¡Para Dáviles Giavioli! ¡El remate! Cerca, cerca, cerca. Del arco que defiende Enrique. ¡Va a ver bullying! ¡Es lo que dice González y Daveño! ¡Bulling cuando no queda nada de juego! ¡Cuando quedan 2 segundos para que termine el partido! ¡Buen partido! ¡Bastante trabajado tanto por Portugal como por Italia! ¡Se va a disputar la bocha en el rincón! ¡En uno de los rincones del arco que defiende Pedro Enrique de gran partido! ¡Él, el arquero Ricardo Ñata! Esperando lo que es Daveño dice ¡No, hágase más atrás! ¡No se puede mover hasta que yo le diga! ¡Va a la disputa! ¡Termina ganando lunes! ¡Va a salir de Portugal! ¡Cuando suena la chicharra en la mesa de control! ¡Sue en el siluato de Daveño! ¡El siluato de González! ¡Unicando el final! ¡Final del partido! ¡Final de estos 50 minutos! ¡Los 25 primeros! ¡Los 25 posteriores! ¡Para decir Italia 2! ¡Portugal 2! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.